Recuerden que todos estos individuos son criminales violentos. Es posible que lleven explosivos y armas pesadas. Por el bien de la seguridad pública, disparen al objetivo. ¡Sí, señor! ¿Necesitamos tanto armamento? Vengo desde atrás como Flash en un track. Soy un crack, el ass para el rap. ¿Dónde vas? Quiero hash con casi desfasar. Yo rompo el compás y tu banda está detrás. Me quieren parar, suan a maricos de puta que vienen a chuparme. La van a mamar, fucks, tris, sí, sí, foa, faa, suena rap. Nada comercial, soy real, doy más que tú en cada track. Vienen quienes quieren bienes, tienes bases. Tú quién eres, somos ases. Tienen clase, estrellas del porno en cada frase. Somos únicos, hago temas épicos. Me llamarán mítico, mi género bélico. No lo paran cínicos, tú no es para ti rico. Dame una calasnico, si mato a políticos. Mucha gente piensa que es muy fácil hacer esto. Si eres uno de ellos, prepárate para el resto. Llega tu final, me llaman el animal. Ya que suena minimal, no lo hago ni bien ni mal. Pero sigo siendo yo, quien tu grupo más soy yo. Nunca la fórmula yo, lo intento pero cayó. Si eres militar, te van a debilitar. Limitarte, evitar que puedas levitar. Ya que te van a quitar tus ganas de meditar. Delitar, de habitar, ya solo queda gritar. Hey boy, solo estoy entrando. Me come la polla lo que estéis hablando. Así de guapo lo estoy meneando. Díganlas a perras que sigan ladrando. Que yo sigo en el guero, persiguiendo la meta. Entre junkies y bucos, poli secreta. Pateamos la city en bicicleta. Llevamos mercancía, no una nueva maqueta. Con media frase, bitch, cierro un par de bocas. No me hacen falta más pa' esos motherfuckers. Sigo dando todo lo que llevo aquí guardao. Vengo con mi socio a desmontaros el tinglao. Hey, niggas, estoy pegando fuerte. Hey, niggas, el cien advierte. Hey, niggas, no es cosa de suerte. Díganlas a niggas que provoco su muerte. Cállate a la boca si no saben lo que hacemos. Somos hijos de la calle y escupimos el veneno de los golpes de la vida. Que nos toca cada día, soy un perro callequero con una filosofía. No me vas a intimidar, ya te tienes que enterar. Que somos la nueva era y venimos a ganar. Si lo tuyo me supera, me tengo que superar. Siempre busco la manera de poder progresar. Ellos quieren que les demos lo que piden. Piensan que es muy fácil hacer que palabras rimen. Soldados con lápiz cometemos un crimen. Cada vez que escupo frases, esas razas huyen. Hey, MRG, la voz en tu radio. Un hombre sencillo que lucha diario. No busco tu cash, ni soy un sicario. Recuerda mi nombre sonando en tu barrio. No busco tu fama porque soy real. No vendo mi culo por ningún sinormal. Canto lo que quiero porque me da igual. Todo lo que piense no llevo bojal. Si me da por escribir se te va el pulso. Si me da por empezar el track mandando es un impulso. Saben que soy único, mi público y si un puro a mi ácido sulfúrico derrite el condensador del mic. Un estilo real. Es una plaga, yo hago gargaras con flow inmortal. Es pa' de darle gas al rap. Es pa' de superarme a mi, soy mi meta alcanzar. Voy a brillar por encima de tu crítica sintética. Sin táctica no hay técnica, es lógica. Trácticas enépticas no suben tu moral. Voy a maximizar el golpe de esta tirpe mental. Suena fatal, intentar imitar, mutilar o multar, criticar o insultar mi hip-hop. Estáis locos del coco, por poco provoco bombas en tu loro. Welcome to Pareto Sound. Llega la nueva era. Ahora dirán que esta mierda no es moderna. Mejor espera que llueva. Sobre tu cara una lluvia de mi esperma. Todo lo que no quiero, todo lo que temo, lo mando a la mierda. Y no espero que vuelva. Todo lo que fuimos, lo que no seremos. Chica, ahora estoy en otra mierda, ¿me entiendes? Creo que hablo claro. Sé que tienes un precio, pero yo putas no pago. Arrastrando mi cruz, pagando mi peaje. Me quedo con el desastre, pa' que no lo carres tú. Y vuela, vuela, my check, fuck that. Con cariño, pero caen como bombas. Desde antaño os doy vueltas como combas. Soy el radar, tío. De igual que te escondas. Apocalipsis auditivo, sabes, en eso te embarco. Nadie va a querer escucharme después de ser tan franco. Luego van a querer copiarme mis ilos tantos, más ninguno logrará. Reventarte así los cascos, es caca. Cada track te ataca, cual pinball. La cera mental, vetando tu track. Maño merecido en cada letra similar. Que tú vienes de felino y te vas con el boomerang. En mi tropa primitiva, pa' ratones por desgracia. Solo te he tomado a ti y a tus bufones. Estás oyendo bien, practica tus oraciones. Que el velorio se termina si te entierro en decepciones. He jodido tu historia. Ve conmigo, tú a tu gloria. El camino hacia la gloria. Fijo, te he acabado como con partes de exodia. Entro como siempre echando fuego. Escribo lo que siento y lo que veo. Caminos en barras del suelo. No podrán detenerme a mí, soy inquieto. Suelo disparar palabras dulces o amargas. Esa es mi realidad. Si te molestan ahí te invito a escucharla. Lavando clorato de potasio para eliminar a mi enemigo. Lo tengo en el punto de mirar. Derribo todo lo que se hace que como un mercenario. Siempre estoy en barras innovando sin descaso, sin horario. Suena la alarma que prepara las armas. Te crees más suave por llevar una ensayima. Mantengo lo mío, música constante. Hay que disparar pero haciéndole gaste. Crying time. Permite que te invite a una copa. Hay quitarte la ropa al que grites. Que goces, que ya sé que no me conoces. Más sé que mi roce va a hacer que te excites. Azotes, emblites, las sombras de Grey. Son tan solo un chiste a mi lado, ¿sabéis? Os dejo mi número, empieza por seis. El resto cuando escuchéis esto y flipéis. Y es que no valéis si nosotros lo petamos. Más de cinco minutos y no nos conformamos. No dudamos un segundo y si desenfundamos. Al menor movimiento disparamos. Casado de putas y gramos. Prefiero escribir unos versos bonitos para seducir. Seducir a una dama para una historia de amor breve. Mi número empieza por seis y termina por nueve. Lanzo desde México lo que es mi léxico. Intenta competir, tu final es trágico. Cada línea escrita se convierte en clásico. Voy de un lado a otro, no me quedo estático. Siento rabia, hermano, caminando entre gusanos. Cada paso dado, con firmeza lo he plantado. No miro hacia atrás, solo pienso en avanzar. Apuntando al cielo, este avión ya va a despegar. Luego lo fusiono, meto voz y pongo el tono. Suena el estallido del bombo y lo detono. Funciono de un modo distinto al que crees. Viviendo de rimas y tinta en la piel. Llego el estilo, con sigilo, amigo, te digo. Te la pido tan rápido que mi piloto se acaba y yo te olvido. Sigo y te fustigo con mi látigo. Tu culo flácido, manicón, yo te meto pa'l asilo. Así lo consigo, no me llegas al ombligo. Te lo explico, con la piel de tu pijo me hago un abrigo. Sigo y sigo, te vigilo con mi pupilo. Me miras con cara chino mientras me rasco el pepino. Flow, matutino, patino pa' tu vecino. Alucino, mi rabo da vueltas como el de un porcino. Finos pergaminos son caminos los que pinto y como britijo. Caigo como un puto meteorito. Camino erguido, desprotegido. Esquivo disparos fallidos que me lanza el salido de cupido. El ritmo vivo es jodido y movido como un bólido. Has intuido que yo acabaré molido. Dolido, a todos os dejo escocidos. No rimo para mí, yo rimo para mis amigos. Rastro hardcore haciendo el cabrón. Rigo la opción, la acción, notará la atracción. Corro previ como un signball, a punto disparo la glock. Bombo clap, mi alma vuela. Trajeron su rap y quedaron secuelas. El hilo de su vida, la corda de mis tijeras. Nebulosa, penetra en la atmósfera. Voz en sangre, traje, puño y letra. H, raíces en la madre tierra. Tronco cubierto, vísceras víctimas. Pútrida, rígida, esa es mi corteza. Haciendo esto de forma drástica. Voy a joder, tu meta más próxima. Toxicidad de forma crónica. Tu mente algo más pútrida. En el rap seré como Casey en la cama. Me llaman si Freddy. Va a callar toyaco, si puta. Siempre estoy ready. Reviento las bases como el aroma Grady. No necesito nada más que a mi lady. El café siempre con Bailies. Sueño con Harleys y Ferraris. Hierba y hachís. Te como y te mando para casa como en el parchís. Me inspiro con mi musa. La vida te pisa, el tiempo pasa o pisas o te pisan. No busques excusas, te explicamos cómo va la cosa. Crecidos en la calle venimos callando bocas como una red mafiosa. Destrozamos toyacos como destroza la coca. Tu fosa soy más de chándal que de camisa. Tengo una mente ingeniosa. Lo que siento por el rap es amor y adicción. De follo a pelo y sin condón. Rapeando supero de lejos por mucho y sin compasión. Así que ya podés irme denunciando por violación. Conmigo aquí ya nunca nadie canta. Tiran de bendito y sé que fuman de la santa. No tienen estilo y tiran de la letra falsa. Chúpame la polla y va mi nueva barrafada. Mi plástico clásico sonando básico. Sueña mi estilo que rima cual sádico. Corazón de plástico, metal y guante la ritual. Vivo las de mierda como tú ni money más. Tengo ganas de sangre la vida de mí, tú un animal. Rata de cloaca y no seré yo que tenga piedad. Puta vida, suerte si te topas con un chorreal. Reta lo que te pasa aunque sabes que ya es tu final. Fíjate, me lo quemo y tu palabra me la freno. Me sudo la polla, no sé si no claro quedo. Tengo la cabeza en la vida de lo que quiero. ¿Ello qué pasa? ¿Ello qué pasa? Tengo los cojones en el banco de la plaza. ¿Ello qué pasa? ¿Ello qué pasa? Tengo una litrona vacía sin tapa. A Dios rogando con el mazo dando vengo solo como la primera hoja de otoño que cae al suelo. ¿Quieres que seas sincero? Nunca te he mentido entre mis piernas. Monaguillo tienes tu camino. Me pienso pillar una mierda, ¿qué esperabas? A las buenas bueno y a las malas macarra. Te voy a poner a bailar como la flamenca del WhatsApp. Puta y así me pongo a rockear. Empecé desde cero en el papel sin estrés. Todo fresco, más de cinco años siendo un MC. Nadie me apoyaba, llora, ver, para creer. Joder, sigo tatuando las vocales de mi piel.